¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver cómo me va ¡Mierda! ¡Uh! ¡Qué rico, weón! Bueno, ya me maté a dos Estaba probando un arma que la verdad no sé ni cómo se llama, pero... Ahora... ¡Ya no! ¡Mierda, no! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah, mierda! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Puta! ¡Me cago con el cuchillo jamonero! ¡Ay! ¡Pero no importa! Ahora les voy a contar un poco sobre el título de este video Black Ops 2 explicando mi ausencia Bueno, sí Para los que se dieron cuenta, no he estado subiendo videos últimamente ¡Mierda! ¡Oh, chucha! ¡Ja! ¡Qué buena, weón! ¡Ahí viene otro pendejo! ¡Yahú! ¡Voy a querer aquí estar a mi vida! ¡Soy un puto camper! ¡Toma esto, sabadme, hija! ¡Qué buena racha, weón! ¡Cuestra una granada por aquí! ¡A ver si hay... ¡Ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Qué me dispara! ¡No! ¡Muérate, weón! ¡No! ¡Puta! ¡Me cago en esa mierda! ¡Ay, qué malo estuve! ¡Tú me maludó la racha! Y como les estaba diciendo No estaba subiendo videos Porque tenía un problema con el internet Pensé que la computadora estaba malograda ¡Uy! Pero no Cambié varias piezas al pedo Porque en realidad Lo único que estaba jodido era el ¡Aaah! Era el conector RJ45 Si es el conector Que conectas en la Play 3 O en la PC Si es que tienes conectado a cable ¡Mierda! Bueno, solamente era eso Cambié memorias Cambié tarjeta de red Hasta llegué a cambiar mi número de DNI Pero por las huevas Porque solamente era ese puto conector ¡Aaah! ¡Ya me cago a este hijo de la chingada, wey! ¡Ja, ja! ¡Se me salió lo puto mexicano! Saludo para todo lo mexicano Que estén viendo este video Y por los que me estaban preguntando Que por qué no estaba subiendo videos Espero que ya les haya quedado Claro el por qué Mi computadora me dio una trolleada grande Porque en la Play 3 Si había internet Y en la PC no ¿Qué opinas de eso, niño gay? ¡Eso se llama bullying! ¡Así es! ¡Ah! ¡Miren este pendejo! ¡Qué chucha tiene, huevón! ¡Tengo epilepsia! ¡Ah, no! ¡Está bailando el Harlenchek! ¡En todos los juegos está el puto Harlenchek! ¡No! ¡Mierda! ¡Me mataron por ver cómo bailaba este cabrón! Y bueno Por lo visto me está yendo un poco mejor Con esta escopeta Llega que con la otra arma era un... Paquete Pero tengo que jugar un poco A lo camper con la escopeta Porque si me ven de lejos Me revientan el ojete ¡Oh! ¡Ah! Que estaban dos juntos A ver, ¿cuándo vamos? Ah, perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡No lo vi! Gracias, escopetita ¡Ay! ¡Miren esos insectos, guerreros! ¡De clase baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo violaron! ¡Voy a no caminar a mí! ¡Ve a ver! ¡Aquí, no! ¡Toma! ¡Ve a bien! ¡Todo el trasero! ¡Puta mal! ¡Lo están cagando todos! ¡Están cayendo como moscas! ¡No entren! ¡Y se fue! ¡Me dejó solo este pendejo! ¡No importa! ¡Yo puedo! ¡A la mierda! ¡Ale! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Me cagaron otra vez! Pero no importa Sigamos jugando Porque me pidieron Una partida de Black Ops Así que Espero que me vaya bien Y ya no me sigan matando más ¡Ay! ¡Espero tener una buena partida! ¡Granada pendeja salgo! ¡Mata a alguien por favor! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Estos insectos no ayudan en nada! Bueno, iba a quedarme aquí Porque ya no quiero morir más ¡Ganamos! ¡Otro gameplay victorioso Para Eddie Logan! Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado No olviden que pueden dejar Aquí debajo sus comentarios Y darle like a este video Que les ayuda mucho al canal Y pues como ya solucioné El problema que tenía en la computadora Espero subir videos Más seguidos al canal Así que gracias por ver Y ya nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós!